Hola, buenos días, soy Eduard, el asesor local de DumbiGaming. Bueno, no solo buenos días, buenas tardes, buenas noches, en fin, ya se saben que es eso. Aquí, con un nuevo video después de mucho tiempo que no he hecho video, he estado bastante ocupado y, bueno, cosas que no tienen mayor relevancia para esto. Porque, ¿qué importa lo que yo esté haciendo? ¿Qué importa lo que está pasando en Pokémon United ahora? Y en el mundo de los videojuegos. Y antes de empezar el video, quiero recordarles, por favor, si les gusta lo que hacemos acá en DumbiGaming, denle like, suscríbanse, marquen la campanita si YouTube avisa cuando subimos videos y cuando salimos al aire, etc, etc. Ya se saben todo eso y me encima está ahí arriba en el texto que dejé puesto arriba porque es el uso, el que usan los streaming y porque soy tan flojo que no lo apague. Porque, ¿pa' qué? Como un pequeño recordatorio del podcast, en fin. Pokémon United. Anunciado temprano en la mañana este nuevo evento que es el evento de Navidad. Que tiene tintes y se parece un poco al de Halloween. Entonces aquí nos muestran de lleno... A él lo voy a dejar pasar de una. Skins, el estadio remote, creo que se llama remote, con nieve, hielo, en fin. El interfaz distinto, los trajes, skins. En el caso de Pikachu, una skin de esta de las caras, de la de 2.499 gemas, por todos los efectos que tiene. Skin de Crustle, como de tarta, como de pastel. Hubiese sido más notable un regalo de Navidad. Skins para Cramorant, de Chef, Snorlax de Chef. Y de Mr. Mime como de garzón, como de mesero. Dragonite, el nuevo Pokémon que va a entrar al juego. En alguno de sus movimientos, pensé que ese era Dracomiteon. Es trajes para los jugadores. Y también nos muestran que van a haber nuevas skins para los distintos personajes. En el caso de Dragonite, un sombrero con un listón. Y para el resto de los personajes de Unite, sombreros de Navidad. Y aquí en el del Quick Battle, en Shiver City. Eventos. Una pelea contra Deliver, Arctic 1. Stickers para decorar el avatar. Y eso. Ahí la festividad empieza. Vamos a ponerle pausa acá. El... El 15 de Diciembre, que eso es la próxima semana. Y ya estamos a... ¿A cuánto estamos? Estamos a 8, ¿no? Sí. Estaba viendo mi celular. Estamos a 8. ¿Qué es lo notable acá? A ver. Partamos por el tema del evento. Que es como el tema de Halloween. Con la... Que aquí ya... A ver. Nos muestran este... El estadio en el que siempre jugamos. Ojo. Que eso es el estadio de los 5 contra 5. Que esta vez el estadio de 5 contra 5 tiene el cambio de look. Aparentemente. No es como el de Halloween que tenía... El de Halloween también lo tenía. No, el de Halloween solamente era para eventos. Los Quick Bottles de 4 contra 4. Ahí tenía el cambio de look. Si mal no me... Si mal... Si lo recuerdo bien. Bueno. Aquí vemos a Standler. Vanillite. Que se yo. ¿Qué esto? Ah, se me cayó. Se me cayó un... Un cable. En fin. En fin. Como lo de Halloween. Básicamente lo mismo. Ya antes era el Lucario ese... Con capa. Que se yo. Aquí en este caso es el Pikachu. El Crustle de nuevo con el... Con esta como versión tarta. Lo más lógico hubiese sido un regalo de navidad. Pero igual me funciona esto. Eh... Y aquí como... Bueno. Las skins estas. Que seguramente son de las que se venden. Al igual que la del Crustle. Capaz que se sacan a través del evento. Eh... Si. Básicamente eso. Y Dragonair. Que este Pokémon ya se había filtrado. Que iba a salir. Eh... Poco después de que se filtró Tsarina. Ya se había filtrado que se viene... Que se venía Dragonair como Pokémon en el juego. Eh... Y este por lo que tengo entendido va a ser un Allround. Un todoterreno. Como... Eh... Como Lucario. Machamp. Eh... Charizard. Ojo. Que aquí hay algunos detalles. Aquí con el cambio del mapa. Aquí ya no estamos viendo los Aipons. Aquí está este... El... Ah. Como que se llama Pampur. Espérate. Porque uno es Pampur. Pansier. Y bueno. Uno de los Parra. Ya... Ya... Se me olvidó. Ahí me confundo a veces con estos monos. Pero el de agua. El monito de agua. En lugar de las abejas. De Vespi Queen y compañía. Tenemos a... Vertic con los Coupchus. Es maldad pegarle a los Coupchus. Pero bueno. Eh... Creo que esto vendría siendo el lugar del Buffalant. Sería Stantler. Eh... Los Corfish. Vemos que aún siguen ahí. Lo que no... Lo que no... Dislumbre. Es que va a reemplazar a Ludicum. Y colo acá. Pero bueno. Tenemos nuevos Pokémon para pegarles en el juego. Piu, piu, piu. Ya. Eh... El 6 de Enero. Eh... Una batalla especial va a estar andando. Va a ser 4 contra 4. Y uno no puede elegir ítem de batalla. Sin embargo. Cuando tú... Uno derrotas a Deliver. Eh... Uno va a recibir regalos. Eh... Permítendolo usar uno de los 9 ítems de batalla. Si era el azar. Eh... Cuando un jugador es noqueado. Eh... Se convierte en un hombre... En un mono de nieve. Un hombre de nieve. Un snowman. Eh... Que se puede mover alrededor. Pero necesita esperar a que la nieve se derrita para poder jugar de nuevo. Ya. Eso está bueno. Y... Por lo que vimos un poco más adelante. Es... Lo que se ve aquí en Shiver City. Es decir. Esto es como... Esto es para... Aplica para los Quick Battles. Esta batalla especial. Eh... Ahí derrotas a Deliver. Y ahí... Este ya debe estar noqueado. Y parece que ahí está uno noqueado. De hecho, bola de nieve. Y... Y va a estar Articuno. En lugar de Avalu. Eh... ¿Qué más dice acá? Eh... Del 1 de Enero al 4. Todos los Pokémon van a... Eh... Van a tener un... Una demo especial. Eh... Va a estar el desafío de iluminación. Que van a... Va a estar desde el 15 de Diciembre hasta el 16 de Enero. Que va a permitir juntar ítems. Y luces para completar desafíos. Eh... Oye, uno puede intercambiarlo... Puede intercambiar esas... Esas luces por ítems. Entre el 24 de Diciembre y el 1 de Enero. Uno va a recibir un regalo cada día. Es decir, entre... Eh... Eh... Nochebuena y... Año Nuevo. Entre el 24 de Enero y el 6 de Diciembre. Va a haber un desafío de fotos. Cada vez que uno... Eh... Que uno... Que uno... It's time, yo paro. Cada vez que tú... Uno batalla. Uno obtiene un Coponia. Un Snowflake. Con esto uno desbloquea ítems especiales de Navidad. Para ir completando una silueta. Supongo que cuando se completa eso... Algo premio a alguien. Y ya están los detalles en el sitio. En otras palabras, esto se ve bastante más cargado en elementos, en cosas, que el evento de Halloween. Voy a dejar esto aquí de fondo. Eh... De... Double Down. En fin. Eh... Dragonite, ya está. Eh... All-Rounder, como dije. Eh... Va a ser Melee. Vamos a tener las skins de Pikachu. Eh... Holiday style... Estilo Holiday. Eh... Crostool estilo... Eh... Torta. Snorlax estilo Chef. Mr. Mime's Cook Chef. Bueno, también está el Cramor and Style. Eh... Blastoise, Dragonite, Gardevoir, Garchomp. Y Mamoswine van a tener Holiday style. Eso es confirmado. Eh... No sé si irá con los demás Pokémon irán a soltar algo así. Quizás sí, quizás no. Ahí lo vamos a ir viendo. Sería notable que todos los Pokémon puedan estar con gorritos... Con sombritos de Navidad. Eh... Pero básicamente eso con el nuevo evento de Pokémon United. El cual se ve que va a estar más completo y entretenido. Y espero que esté más entretenido que el de Halloween. El de Halloween... Como que siento que... Enveje... No... Envejeció... Muy rápido. El tema de la... De las calabazas que están limitados al 4 contra 4. Y que bueno, uno los convertió en calabazas. Y pasan estas cuestiones megas locas. Eh... En verdad este no es muy distinto. Igual me gusta eso. O sea, que lo leí bien. Que cuando uno es noqueado es convertido en un mono de nieve. Y... Y hay que esperar a que... A que se derrita. ¿A dónde está eso? Aquí está. Y además en el nuevo... Eh... Sí, y también... Eh... Va a estar interesante. No creo que eso sí que esto aplique para batallas Ranked. Yo creo que va a ser para Standard Battles. Eh... El... Pero quién sabe. Que quizá esté equivocado. Eh... Eh... A ver si retomo algo de Pokémon Unite. Eh... Siendo súper honesto. Yo lo había soltado un poco porque el matchmaking era un desastre. Y... Y a veces hay compañeros de equipo que son... Que dejan mucho que desear. Y... Si este juego saca lo perdido. Espero que Dragon Age y el evento de Navidad saquen... Lo mejor de mí. O algo. Una pizca. En fin. Eso. Muchas gracias por ver. No olvides dar like. Suscribirte. Lo típico. Para los... El... ¿Cómo es que se llama? Las limosnas de YouTube. Bendigando en YouTube. Parte de mi trabajo. Eso. Nos estamos viendo... Eh... Nos estamos viendo en el podcast. O en un stream de juego. En fin. Muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima.